Según cifras de la Policía Nacional Civil, de 2008 a 2015 se reportan más de 60 mil denuncias de violencia intrafamiliar. Organizaciones sociales han manifestado su preocupación debido a que del 2014 al 2016 se han incrementado los casos en un 400%. La violencia intrafamiliar en todas sus formas se ha incrementado en los últimos años en el país, según registros de la Policía Nacional Civil, ente que recibe en primera instancia las denuncias. De 2008 a 2015, según registros, se reportan 63 mil 435 casos. Según analistas del Grupo de Apoyo Mutuo GAM, el año donde se registró un repunte fue 2014, en el cual se incrementó este flagelo en un 400%, con 16 mil 996 casos. Según Carla Campos, analista de la citada organización, los más afectados por estos ilícitos son mujeres, niños y ancianos. El machismo en el país tiene una alta incidencia en la forma en que la mujer es dominada, principalmente en el área rural. Ahora, en el área urbana es diferente porque en el área urbana ya hay un poco de más educación y en efecto, solo en cifras podemos ver que es el departamento de Guatemala el que tiene las más grandes cifras. Sin embargo, al hacer la medición de tasa, vemos que son los departamentos en donde se distribuye la más gran cantidad de denuncias de esas mujeres que han logrado romper sus propios miedos para poder denunciar.